una brecha en la cabeza la identidad digital está aquí y ha venido para quedarse vamos a ver ahora de qué se trata y esa brecha en la cabeza que me ha dejado vais a flipar vais a flipar porque yo no entiendo nada bueno lo primero mañana mañana sale el mini curso taller de fibonacci magia en el trading con fibonacci hiper mega completo si lo quieres mañana te tendrás que apuntar va a estar por unos días muy pocos días en el precio de salida es algo especial para la comunidad para vosotros que los que me seguís todos los días antes de que empiece la publicidad y vaya para el resto que subirá evidentemente de precio vale si la realidad es es decir va a tener un precio muy 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 bajo para vosotros para los que me seguís ahí todos los días o en cuanto empiece a salir la publicidad por ahí que lo empezaréis a ver en vídeos el precio no va a ser el mismo vale venga dicho esto por cierto alumnos tenéis ahí unos cuantos vídeos nuevos muy majos ahora tenemos clase por cierto de cianico blas maquiavelo que más vale hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse ostras si te arrepientes por no hacer algo que estás jodido porque has tomado por no tomar una decisión también es tomar una decisión y yo por ejemplo en el trading prefiero hacer algo y equivocarme porque porque si yo hago algo y me equivoco aprendo aprendo y estamos aprendiendo de verdad os digo que estamos aprendiendo todos los días no hay una fórmula mágica no hay una fórmula secreta y cosas que te ayudan a mejorar muchísimo y tú puedes hacer que tu trading mejore de 0 a 50 muy rápido y de 50 a 75 un poco más lento y de 75 a 100 bueno 75 a 80 o a 90 porque nunca siempre estamos aprendiendo ya tardas un poco más pero ostras creo que más vale hacerlo y si me he equivocado me he equivocado que no hacerlo y ostias esa es mi opinión me puede equivocar ya cada uno tendrá la suya me imagino bien vamos a ir a la a las noticias porque vais a filmar esto nos va a encantar venga y bueno lo de la gente digital muy serio ojo ojo argentina bueno pues ya estamos aquí buenos aires 3,6 millones de ciudadanos ya pueden acceder a su identidad digital basada en blockchain wow el gobierno de la ciudad de buenos aires anuncia la integración de quark id con una solución de identidad descentralizada impulsada por tzk sync en su plataforma miba bueno la plataforma que tiene el ayuntamiento y la primera ciudad del mundo en implementar blockchain criptografía de conocimiento cero para crear identidades digitales autosoberanas claro mucha gente empezará a decir esto es para el control esto no sé que esto no sé cuánto y es para controlarnos dicen que no que van a mantener la privacidad bueno yo lo que yo lo creo porque por una sola razón pero bueno ahora ahora lo voy a explicar y esto es súper importante y es algo que se des y se implementa de esta manera entre comillas no en otros sitios puede no ser tan mal vale puede no ser tan mal me explico y ahora lo vamos a ver bueno nos dice bueno es que las instituciones son propiedad propietarios y gestores de los datos de los ciudadanos y bueno buenos aires da la vuelta a ese modelo otorgando a los ciudadanos la propiedad directa de su información personal a través de quark id las personas pueden ahora acceder y almacenar compartir sus credenciales verificadas certificados de nacimiento documentos fiscales de forma segura e independiente y esto es lo más importante de forma segura e independiente vale bueno te dice varias varias ventajas te habla de la privacidad y pruebas de cero conocimiento esto es importante al final se trata de que esto sea privado que sea para ti que nadie pueda acceder a ello que al final es lo que decimos no nos van a controlar propiedad sin control los ciudadanos tienen plena custodia y control de sus de sus datos pero dispositivos móviles y protegidos con cifrado biométrico vale sus credenciales son almacenadas de forma segura en sus dispositivos móviles mediante cifrado biométrico esto está muy muy bien muy muy bien entonces en la parte de lo que reduce significativamente los riesgos de violación de datos y usurpación de identidad bien esto me parece bien seguridad sin mutabilidad la arquitectura descentralizada añade una capa adicional de seguridad la verificación de estas credenciales se produce a través de un sistema seguro de igual a igual con pruebas de conocimiento cero que garantizan que nunca se exponga la información personal identificable es de código abierto y escalable aquí está el key de la cuestión esta es la clave código abierto a mí lo que me da miedo sobre todo son los sistemas de código cerrado porque porque un sistema de código cerrado primero que van a ir los hackers a por él seguro y segundo no sabemos si realmente esa privacidad existe en el momento que es un código abierto tú puedes saber si eso realmente va a ir cuatro programadores y van a verlo enseguida si eso realmente están viendo no están viendo tener la posibilidad de verlo o no y en este caso vale bueno pues la arquitectura cuarta y de código abierto y ha sido reconocida como un bien público digital que trabaja para alcanzar los que los 8 establecidos en las naciones unidas vamos a ver vamos a ver si el resto toma buena nota de código abierto y escalable el código abierto me puede tener alguna fisura y demás pero van rápido esto es esto es lo bueno que tienes que rápido se ven entonces importante ahora bien ahora bien que puede generar todo esto pues una brecha de seguridad una brecha de seguridad en un momento dado que es un poquito lo que tiene mucho miedo la gente pero bueno yo creo que todo todo va bien al ser dentro de una blockchain mejor si además es inmutable mucho mejor y se irá mejorando si tiene algún tipo de brecha pero bueno hablando de brechas que es la parte que ahora a mí me compete bueno a mí y a todos para menos los que estamos en españa residentes o no banco de españa inflación cede pero los los acecha bueno hay algo que flipo que flipo con lo que se está poniendo aquí y yo creo que vosotros me decir vale yo yo quiero intentar hacer un poco más neutral posible aunque sea difícil bueno primero te dice el nuevo gobernador del banco de españa josé luís escriba primero el nuevo acaba de llegar segundo no es neutral porque evidentemente pertenece ha sido ministro del gobierno del partido socialista oro español con lo cual está alguien alguien en un puesto que tenía que ser neutral no está bueno vamos a tragarlo porque es que aquí estamos trabajando este este estos años con un montón de cosas nunca ha habido menos libertades en tan poco tiempo durante sus reuniones con el fm y blanco mundial de monsington ha señalado la tendencia a la baja de los peces con una buena noticia etcétera etcétera ha querido matizar el optimismo con el cuatro tonterías y nos dice que quiero que es que esto es acojonante es acojonante bueno las previsiones del fmi para la economía española son ligeramente más optimistas que las del banco de españa y del gobierno del fondo monetario internacional ha elevado su estimación de crecimiento del 24 situándola al 2,9 a pesar de estas diferencias tanto el fondo monetario internacional como el banco de españa coinciden en que la inflación sigue seguirá moderándose en los próximos años bueno ostias vamos bien vamos a tope no en el contexto de incertidumbre global las declaraciones de esquiva son una señal positiva para la economía española tras fijaros el fmi lo confirma la economía española vuela alto la economía española está representando un crecimiento vigoroso superando las expectativas del fondo monetario internacional el turismo los fondos europeos ya cuidado los fondos europeos es decir más deuda y el aumento del consumo interno son los principales motores de este repunte aumento del consumo interno es decir que no podemos gastarnos lo fuera no lo gastamos aquí vale hay que tener estos detalles en comparación con el resto de europa españa destaca por su dinamismo económico posicionándose como un líder en la región qué significa esto pues buenas noticias más empleo más oportunidades y en general una economía más fuerte o dice que no todo es color de rosa por el desempleo de larga duración bueno españa está brillando en el contexto europeo complicado pero con todo hay que tener comida en fin esto esto es terrible esto es terrible que se está diciendo esto es terrible porque porque yo no sé si lo veis todos los días españa en que es puntera españa que es puntera en pobreza según según los telediarios según la noticia según todo después españa es puntera en pobreza somos el país con la brecha de pobreza más grande que hay brecha entre ricos y pobres por su brecha en la cabeza que la que tienen estos que escriben esto evidentemente son noticias comparadas y más con bueno pues alguien del partido que gobierna me parece increíble me parece tremendo que esto se haga y la gente lo peor de todo es que se lo cree es que se lo cree cuando no tiene ni puta idea de ciclos económicos tiene economía es decir siempre pasa igual españa se mantiene por encima de la media europea por el por lo que tenemos por el turismo vale pero cuando empieza una crisis vale a nosotros no nos afecta como no somos un país que tenga grandes fábricas que tenga que viva de la de la metalurgia que viva de construir coches como por ejemplo si pasa en alemania por eso alemania está más jodida vale esa industria no estamos tan industrializados nuestra economía el 40% o más vale es de lo que es entonces qué pasa que claro cuando empieza una crisis nosotros somos los últimos en caer al principio empezamos a crecer y luego los demás cuando empiezan a subir poco a poco nosotros nos metemos el ostión no es más que una engañifa ni más ni menos es lo de siempre son los ciclos económicos que siempre pasa igual pero no este gobierno ningún gobierno ha sido capaz de sostenerlos hubo un gobierno que durante un tiempo fue capaz de sostenerlos y al final bueno pues pasó lo que pasó pero de verdad que no que no que esto es esto es una spam para hoy hambre para mañana me parece increíble que esto se haga así pero bueno ya sabemos lo que con estas cosas en fin vamos a los datos que si no se va la pinza bueno de momento el usdt que ha pasado que ha hecho que ha dicho bueno pues que fijaros de momento el dibujo que hicimos se fue un poquito más para arriba veis que intentó ir a testear lo que fue resistencia soporte soporte lo perdimos bueno retestión no pudo y bueno pues vuelo otra vez a las andadas para ir abajo hasta que no pierda con claridad esta zona nada fijaros que la retesteo estuvo ahí un poquito y la de reventó a la línea de tendencia bueno otra vez para abajo vamos a ver si sigue así no sigue así de momento el rsi aquí lo tenemos cualquier momento podría intentar ir alza y bueno pues ya vamos a ver cómo pero yo no creo que vaya a pasar del 50 por ciento ya y que vayamos a tener algún susto más grande al menos en los próximos días de momento vale de momentos no quiere decir que no haya no vaya a haber un retroceso que debe haberlos son sanos son buenos pero de momento tenemos fuerza de sobra para seguir creciendo para seguir subiendo e intentar atacar estos máximos que hicimos en 69 mil estamos ya en 67 mil 720 y para muestra un botón vale quiero porque muchas veces vemos estos análisis y me dices todo tú dices una cosa y haces otra yo os quiero os voy a compartir y he estado esperando un poquito para para ver qué para tomar decisiones con el trade entonces ya sé es que yo hago el 1 2 y 3 el tercero estaba puesto pues siempre digo o un poquito por encima del soporte o un poquito por debajo de la resistencia en la tercera compra estaba puesta por debajo del pico que se esperaba pues la puse un poquito arriba no se llegó al pico la tercera compra no se ha hecho no se ha hecho cuando estaban las compras primera compra estaba en esta zona primer pivote segunda compra estaba en esta zona segundo pivote hemos hecho una media y ahí la tenemos tercera compra estaba aquí abajo que no ha llegado entonces bueno esta la vamos a quitar porque vamos a cancelar esta orden ya no tiene sentido de momento seguimos al alza y cómo voy a plantearme los objetivos vale esto parece un hombro cabeza hombro invertido que quiere ir arriba parece que aquí hubo muchos hombros pero bueno aquí sí tenemos una formación me interesa la estructura no me interesa lo que había aquí vale y una vez que genera esa zona de soporte genera un hombro tenemos una cabeza y un segundo hombro ya hemos hecho pullback si a la línea clavicular con lo cual ahora vale esto es la línea clavicular y ya tenemos una clavícula otra clavícula después de un hombro cabeza el hombro y hemos hecho pullback ahora nos vamos para arriba donde nos dice que nos deberíamos ir al menos más o menos como aquí tenemos un hueco me voy a voy a voy a ser caud vale voy a ser caud entonces me está diciendo que por lo menos por lo menos deberíamos llegar a la zona de 68.417 vale pues yo que voy a hacer vamos a quitar eso y le voy a decir aquí le voy a poner un take profit de 68.418 me decía 68.395 68.395 y a correr y a correr establecer no no lo vamos a hacer así ¿por qué? porque si lo hago así no compro y vendo escalonada entonces yo quiero vender en dos posiciones he comprado dos pues voy a vender en dos posiciones límite orden límite de venta 68.395 68.395 colocar orden de venta por 0.1 vale la mitad de lo que hay hay 0.2 bitcoins venga colocar orden de venta y la segunda en el máximo anterior o podríamos coger y tirarnos un fibo a ver que a ver que nos dice esto vale con la herramienta básica que hay aquí nos dice a ver a ver vale que el tp1 está un poquito más abajo de donde lo he marcado yo de este último retroceso así que esta me la traigo aquí al tp1 lo que sería el 1 el 1.618 vale modifico la orden y la segunda me lo voy a llevar al 2 que coincide con la resistencia entonces me lo voy a coger un pelín antes en 68.985 vale pues 68.985 le digo que me haga la otra venta tacatás y ahí están vale ahí las dejamos y a correr es muy básico con la herramienta que tienen pues eso trading view pero bueno más o menos aproximadamente nos puede valer así que de momento ahí tenemos ya dos objetivos en el cual venderemos la mitad y luego la otra mitad después ya veremos ¿podría vender ahora y me llevo 300 pavos a la saca? sí pero no es mi objetivo no es mi objetivo además aquí tenemos si tenemos un A B C también tenemos un 1 2 3 4 que coincide con el 1 nos falta la onda 5 a lo mejor no me llega aquí y lo tengo que cancelar en manual no lo sé pero la onda 5 normalmente va a ser más grande que la 3 igual pues sí es bastante probable que lleguemos ahí simplemente ver eso y ver que cuando yo analizo algo y digo algo es lo mismo que hago en mis trades bien dicho esto estamos llegando en 4 horas vamos a extender esto vamos a extenderlo aquí a nuestra zona de resistencia que teníamos como resistencia una vez vivimos atrás nos apoyamos durante el fin de semana recordarlo hicimos esta cosa rara durante el fin de semana y rompimos la cuña y nos fuimos abajo evidentemente en futuros como no había fin de semana pues la ruptura de la cuña es mucho más clara rebote al alza muy bien y ahora que nos toca posiblemente llegar a este objetivo un poquito más arriba y tontear un poquito para luego seguir si nos vamos a diario si nos vamos a diario creo que más que de sobra más que de sobra tenemos fuerza tenemos para seguir ¿vale? ¿deberíamos de estar un poquitito más aquí entre los 69 y los 66 en esos 3000 dólares más o menos funcionando? sí eso es lo que yo creo que a lo mejor antes de tirar más fuerte venimos apoyándonos un poquito más abajo puede ser pero de momento estamos muy muy fuertes y como llevo muchos días ya diciendo bitcoin cuando empieza así es tremendo te puedes esperar a que haya un retroceso y te esperas y te esperas y te esperas y mueres esperando en fin el total market por su parte tacata aquí lo tenemos ¿veis? viene a la zona de soporte intentó lo que hizo ayer un poquito ahí de intentar una fuga masiva una locura masiva si la gente vendía no fue así y enseguida rebotamos así que bueno de momento bien algunas salen exportándose muy bien como Solana ya lo dije es lo que venía y dominancia bitcoin bueno sobre esto quiero enseñaros algo porque creo que esto es súper importante y mirad estamos en otra hicimos una recuperación en V otra recuperación en V vamos a pasar el máximo que tenemos ya anticipado el máximo anterior y quiero enseñaros algo que estaba por aquí esto fijaros lo que son las cosas ¿vale? el dominio de bitcoin disminuye a medida que aumenta la actividad minorista un cambio en el mercado de las criptomonedas y lo escribe este tío que no sé se pensaba ser alguien que cree que sabe mucho que dice que sabe mucho no tengo ni puta idea pues alguien que escribe en un medio que me parece flipante me parece flipante o sea o está mal traducido o algo pasa ¿vale? ostras no sé a mí llamarme loco pero yo no sé dónde ven reducida la dominancia de bitcoin no lo entiendo pero bueno ahí va que es evidente que se reducirá que a lo mejor por eso digo que está mal traducido por eso digo cuidado como veis las noticias muchas veces es posible que estén diciendo que esté mal traducido se reducirá la dominancia de bitcoin a medida que aumente el movimiento de los pringados como nosotros pues sí pues sí eso es así porque el dinero se va a las altcoins hay confianza en el mercado se va al dinero a las altcoins y la dominancia de bitcoin cae pero no solo lo hacemos los de andar por casa también lo hacen los grandes ¿vale? los de andar por casa todos juntos no movemos todo eso no lo movemos ni de coña hacen que ese menito vaya para allá lo provocan para que vayamos al otro lado en fin bueno esto ya son otras cosas de las que habla el dólar index por su parte de momento nos da un respiro muy 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 bueno empieza a ser decente pero yo todavía no me fío por él solana solana y de momento la fase importante ya hizo el toque a los cuerpos toque 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 hemos roto cerraremos hoy probablemente ¿no? por encima de los 176 o 175 está bastante bastante bien para mí es genial ahora la siguiente el siguiente movimiento el siguiente movimiento ¿para qué? para poder romper la línea de tendencia de las mechas la bueno bueno ya del todo bueno pues tendría que ser consolidar entre estas dos líneas y luego ya romperlas es muy importante cómo está siendo el movimiento esta vez como podemos ver aquí bueno primero nos fuimos hasta este máximo anterior bajamos tuvimos uno y dos botes y ya subimos volvemos a bajar uno y dos botes y ya volvemos a subir en ningún caso pasamos el máximo anterior este no fue anterior aquí hubo una mechita ahí pero no se pasó y mientras no se pasa con autoridad no vale para nada aquí volvemos a caer y caímos una y dos veces a la parte inferior y ahora esta subida veis que tenemos un pasado otro 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 mucho más despacito consolidando mucho más y con más movimiento y aquí podemos observar algo muy interesante desde que arrancó todo este movimiento y es el volumen lateral vale y podemos ver fijaros bueno aquí hay una cosa bastante curiosa vamos a ponerlo más o menos ahí para que se vea un poquito el final de de la carrera fijaros que aquí parece que hay mucho volumen y aquí parece que hay como menos en todo este grupo ay que gordote es esto esto es un error de representación porque porque estamos aquí tachán el logarítmico si vamos al normal aquí vemos que todas las barras de volumen lateral se representan exactamente igual vale y vemos y vemos como a medida que subimos bueno pues fue un volumen fijaros hasta donde llega el volumen antes de reventar al alza vale tenemos un pico importante nos vamos al alza tenemos un pico importante zona de parada y volvemos al alza tenemos un pico importante zona de parada y volvemos al alza ahora en este caso como fuimos muy locos y bueno pues toda la caída de bitcoin y demás en toda esta zona fijaros la pedazo brutalidad de volumen que tenemos vale en comparación con el resto de la subida vale no quiero mezclar años anteriores porque no tiene ningún sentido entonces aquí es donde está la clave y fijaros que aquí ya se generó una barriga pero nos hace falta una vez que la pasemos tendremos que apoyarnos en la zona y generar un pico de volumen interesante vale por eso ahora es que justo en la zona en la que estamos veis digo si aquí consolidamos entre las dos líneas de tendencia un poquito lateral este pico de volumen empezará a subir en diferentes zonas para que ya podamos subir con mucha más seguridad pero la primera barriga importante ya la tenemos hecha vale porque cada vez que se han pasado la zona de los 167 que empieza donde empieza este hueco donde tengo justo el pulsor 166,80 167 en todo este movimiento en este movimiento en este movimiento y en el que estamos ya ha habido un mogollón de volumen entonces eso es importante si hay mogollón de volumen es porque hay mucha gente esperando romper la laza y mucha gente que no lo vende no lo ha vendido en estas caídas vale así que bien por ese aspecto bien tened muy en cuenta el volumen lateral que nos dice muchas 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 cosas y además bueno pues nos hace ver las cosas desde otra perspectiva volvamos otra vez a nuestro logarítmico y vamos a quitar el volumen lateral y vámonos a el resto bueno Solana lo dicho está el movimiento es brutal es brutal lo que nos espera por aquí bien ¿qué tenemos en el resto de las altcoins? ahora tenemos unas cuantas que me habéis pedido vale vamos a ver las que las que pueda y las que no pues serán para mañana porque hay algunas que sí tengo aquí y otras que que ni las tengo y tengo clase ahora así que las vemos mañana viernes más tan que luz de momento en la negativo tenemos ANFI DAG CRE HTR SLP SERS y CEF bueno HDX BOSOM protocol un 340 poca leche melos aquí un 340% de momento que pierde la línea de tendencia está ahí tonteando y en la parte positiva no es que sea mucha porque veis que ya estamos aquí seguida al 2% pero bueno este RAI que es una de las que me habéis pedido sigue al alza de momento del último análisis que le hicimos a RAI tampoco es que hayan cambiado muchas de las cosas hasta una zona en la que ha estado consolidando bastante bien todo este movimiento de subida retroceso vuelve a subir aquí acumulo y bueno es que cada vez que acumula un poco intenta ir al alza acumula un poco intenta ir al alza la zona importante la zona de los 340 es la que tiene que romper aquí una vez que la rompa pues ya tiene permiso para irse a la zona de 11-12 no hay más o sea no tiene no tiene mucha más historia no ha cambiado el análisis ni mucho menos zona de soporte en este momento 1.38 zona de resistencia 3.40 más o menos 3.45 en el momento que vengamos aquí fijados este porcentaje que tenemos al máximo un 500% bueno vale pero si yo me tiro por ejemplo y digo pues de este mínimo bueno vamos a ir al último retroceso que es este de aquí de aquí a aquí la parte más baja está aquí abajo está en este pico tenemos 1.2.3.4 el número 4 está justo aquí en este pico y este apoyo en 8.80 wow wow muy bien ya le marcamos en su día cuál era cuál era el TP de todo este movimiento que está aquí arriba está en los vamos a verlo mejor entre los 24 y los 28 así que bueno ahí está no tiene no ha cambiado nada vale desde ese último análisis que hicimos así que Ray me lo tacho de la lista ¿qué más tenemos? A, B vamos a ponernos aquí por símbolo bueno vamos a seguir aquí con Sistract BOM los cortos de Bitcoin que suben un poquitito pero nada que nos deba ni mucho menos por preocupar RUNEBLYO y es que estamos por debajo del 5% así que tampoco hay mucho movimiento Bitcoin Cash vale un 3.48 bien eso es un movimiento muy bueno de los periodos que tiene que hacer Río 2.97 bueno pero bueno el resto está muy por debajo de lo que podría empezar a pasar volvamos a a la lista de lo que me habéis pedido tengo aquí WEN tengo True Finance tengo Cepul A, B bueno pues nada más True me lo habéis pedido dos así que vamos a ver A, B de momento está muy bien A, B tiene un impulso tremendo pero necesita necesita pasar esta línea rojita que tenemos aquí que era este máximo que hizo lo pasó y esto tiene que volver otra vez a ello lo he intentado pero aquí estamos generando ya una banderita de todo este impulso que hay si lo vemos en semanal a ver aquí vale lo vamos a ver muy bien aquí tenemos un impulso y aquí estamos ahora mismo generando por supuesto una banderita en todo ese impulso que había necesitamos pasar la zona de 159 más o menos 160 a el siguiente impulso que nos pueda dar a la zona de 200 si a ver yo no tengo duda de que lo va a hacer ahora cuando joder es que dependemos de cómo se ira el mercado mientras no haya mucha confianza en el mercado y haya mucha tanta confianza en Bitcoin Bitcoin va a seguir a alza y las altcoins se van a quedar atrás muchas de ellas otras seguirán A, B está bien si siguiente impulso para A, B pues si nos tomamos este retroceso que tuvo aquí vale y le metemos nos dice que el TP1 prácticamente casi casi ha llegado y el 2 se va a la siguiente línea que tenemos ahí de resistencia o sea el 1 sería en 197 y el 2 ya la tendríamos en 300 prácticamente o sea que en principio yo no tengo duda que lo vaya a conseguir no tengo ninguna duda ahora si me dices soporte actual 115 resistencia actual 150 160 160 más bien vale bien esto en cuanto a A, B seguimos que tengo yo por aquí C, P, 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 P la tengo yo aquí o la tengo solamente contra Bitcoin no lo sé no me no me cuadra no 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 la tengo vale vamos a ver porque a veces que me pedís cosas que tienen dos días de vida y otras, evidentemente, que no las conozco porque no conozco ni de coña conozco todo Cepul Euro, no Cepul USDT entiendo, Bybit, Bitket ¿dónde está la mejor? tenemos aquí en KuCoin, pues me gusta más KuCoin que todos esos juntos vamos a darle a Cepul empezó en el año 22 vale bueno, 21 caída, subida aquí tenemos esta, una zona interesante muy muy interesante, ¿por qué? ostras, porque aquí este pico que hizo es justo en la zona en la que está peleando ahora pero me interesa mucho este soporte que hay aquí que aquí fue pico, fue pico se apoyó, fue una zona de pelea zona muy importante y no creo que esta vaya a ser tan importante porque ya ha acumulado mucho volumen en toda esta zona ahora que le toca la siguiente lo tiene aquí, este viene desde más atrás este apoyo con esta resistencia 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 objetivo 0.31 ahora mismo es decir, casi casi hacerle un 100% y soporte soporte yo diría que que es el que acaba de romper vale en 0.13, 0.14 es el soporte objetivo de todo este retroceso vamos a verlo en un momento ahí está vale el objetivo que tenemos está en los 0.57, 0.58 y luego ya nos iríamos a los 0.80, 0.81 más o menos vale esto en cuanto a Cpool poco más que poco más que añadirle porque como no conozco el proyecto no lo sé lo único que sí veo es que el volumen bueno falta le falta chicha imagino que hasta que el mercado no se mueva más no va a tener más volumen y tampoco sé qué cantidad de volumen es eso si realmente porque claro aquí lo único que vemos son velas de volumen no vemos números eso habría que verlo en CoinMarketCap ver qué volumen de negociación tiene vale Gwen y True no las tengo así que vamos a buscarlas TRU True True Finance aquí está True Finance este es True T-T-R-A-S contra el T-T-R-A-S vengan Binance vamos a darle Binance y qué nos dice True anda coño si la habíamos visto si tiene aquí líneas de esto hace ha sido hace un huevo de tiempo que lo habíamos visto madre de amor hermoso claro es que estaba viendo este pivote no existía lo demás o sea cuando está aquí es por otra cosa vale bueno pues vaya ya que tenemos líneas vamos a cambiarlas porque aquí está mejor vale bueno es que esta no es una línea vamos a dejarnos de líneas y de chorradas y vamos a poner lo que hay que poner vale que muchas veces pecamos por no poner lo que tenemos que poner que son zonas vale entonces tenemos una zona en la que se apoyó después de la salida cayó se apoyó creció se apoyó en la zona se apoyó en la zona la perdió la retesteó se retesteó otra vez después de irse al infierno a sus mínimos históricos retesteó los mínimos históricos como soporte y fueron buenos ha ido arriba la misma zona en la que ha peleado claro esta pequeña crisis le ha hecho bueno pues que ahora esta zona vuelva a ser otra zona de resistencia por la potencia que ha tenido yo creo que si la va a pasar y el objetivo ahora mismo el soporte está en 0.067 vale 6 centavos coma 7 de dólar más o menos y objetivos tenemos bueno fijaros que nos manda nos marca este primer pivote en el TP1 en el TP2 nos marca este segundo pivote en el TP3 nos marca este tercer pivote y en el TP4 nos marca prácticamente máximos históricos o sea que poco más que añadir vale en ese aspecto ahora importante a vigilar igual que en el caso anterior es el volumen es el volumen y muy importante que no pierda estos dos mínimos que he hecho aquí en los 0 vamos a dejarlo en 7 centavos de dólar vale que no pierda los 7 centavos de dólar y a correr después nos quedaba por ver WEN WEN que no sé que coño es WEN lo vemos en un momento WEN WEN contra dólar QCOIN Takatash WEN que es WEN bueno que WEN nación febrero que capullo este es de Manuel seguro Manuel metal bueno de momento así a voz de pronto que podamos ver tenemos una línea de tendencia que se ha roto se ha roto toque 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 está rota va a ser una pullback más o menos a la zona y está intentando salir a la alza como le pasa a muchas muchas alcoines están en la misma situación vale poco más que añadir si le tiramos algunas medias vamos a acender el Oling One a ver que nos dice y de momento por medias móviles ya se cruzó la EMA 20 con la 50 arriba eso es muy positivo tanto en el corto como en el medio plazo la media de 200 jueves que le acaba de salir la media de 200 es que es un bebé la media de 100 que también la han pasado importante el cruce de la media de 50 con la de 100 ahora es clave para que lo vigiles y poca cosa más simplemente de estos dos máximos aquí tenemos una zona de resistencia en los 00001205 más o menos y el soporte pues yo diría que en este cierre que tenemos aquí en los 901 0000901 vale un poco más que añadir o sea no tiene mucha más historia pero si es muy positivo que ya haya roto la línea de tendencia y que tenga las medias cruzadas poco más poco más en fin no me enrollo más porque ya no tengo más peticiones ah bueno si hay una hay una el ponqué el ponqué ¿dónde está? la de ponqué yo creo que esto es otro truño ¿no? ponqué bueno pues acaba de salir acaba de nacer está haciendo una bandera de me voy quiero ir para to the moon pero no sé si hacerlo el mayor volumen aquí en una vela de mucha concentración de volumen eso es importante porque en cuanto empezó a caer se les estuvo pero hay que ver cuánto es el volumen de negociación de aquí ¿vale? más allá de si son 3000 dólares pues esto es una mierda y lo podemos ver aquí podemos irnos aquí al coin market cap es algo que debéis hacer todos siempre que os quieran vender una moto ponqué ponqué pues ponqué esto chines ponqué original ponqué BNB ponqué ponqué esto es una meme coin ¿vale? tiene más que ver el logo de una meme coin vale pues ponqué vamos a coin market cap volumen 20 millones o sea una mierda ¿vale? claro si se acaba de nacer ¿cuántos días tiene? pues X pero si no ha conseguido más en todo este tiempo ¿all? ¿cuánto se supone en la acción? en febrero en febrero y está aquí 20 millones bueno parece que es China se ve que es China además bueno le sacan la pasta a la gente y luego se irá al carajo ya lo sé esto funciona con este tipo de altcoins meme pues eso esto es una lotería esto sí que es una lotería el resto un poco de lotería pero aquí joder tremendo ¿vale? bueno en fin vamos a terminar con Bitcoin y Bitcoin ¿qué nos dice? pues que de momento en la vela diario pues abraza el cuerpo de la vela anterior en cuatro horas pues estamos intentando aguantar es ahí todavía que estamos a mitad de camino de la vela de cuatro horas pero ha caído vuelve a lanza y en una hora ahí vemos que después de estos tres gusanitos pues intenta volver a lanza esta zona de resistencia que ya teníamos marcada anteriormente pues de momento está funcionando bien y yo sí creo que vamos a ir a por los 69 así que chicos y chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao ¡Meterio! 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 Gracias por ver el video.